Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Bite Me, Natural Burgers presentan Sin Filtro. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Y la verdad es que quiero salirme un poquito de lo que teníamos planeado. Y quiero darle las gracias, si no de verdad, quiero darle las gracias a todos los auditores, a la gente que nos sigue día a día, que nos sigue en las redes sociales. Porque cada día me pone más feliz, y se los digo en serio, me pone muy feliz, me pone muy contento los invitados que tenemos, la producción, el equipo que está con nosotros, el impacto. Porque hacemos televisión de actualidad, de contingencia, de debate, con argumentos, pero lo hacemos de otra manera. Y a mí la verdad eso me pone muy contento y estoy muy feliz nuevamente de compartir con ustedes. Así que, Pancho Orrego, buenas noches. Parto saludando a la banda que me acompaña siempre. ¿Cómo está, Panchito? Contento por dos cosas. Primero, porque no sale todavía en las cámaras, pero acá hay un panel multicolor. Así es. Hay un panel que demuestra todas esas caras lindas que hay en el rechazo de carácter transversal. Lo van a ver cuando se haga el paneo general. Y segundo, me tengo que sumar a las felicitaciones respecto de que este programa se está transformando, sin duda, en el programa más exitoso de la política nacional chilena, con la mayor cantidad de reproducciones. Y hoy en día estamos marcando pautas, estamos marcando tendencias, con un debate elevado, con un debate apasionado. Pero con un debate que, por sobre todas las cosas, lo que tiene es defender ideas. Y seguimos esperando a los convencionales de izquierda que no quieren venir a defender su texto. Ya, muchachos, ¿a qué le tienen miedo? Estaba leyendo hoy día en la mañana, no saben dónde esconder a Lisa Loncón, te lo juro. Así es. Alguien decía, operación, escónden a la niña símbolo. A Fernando Atria, hay que esconder a Daniel Stingo. Está más escondida que se hacía en Piñera. Hay que hacer una apuesta. ¿Quién sale primero, o Loncón o Piñera? Ya, René Naranjo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Hola, Gonzalo. Buenas noches aquí a los paneles y a todas las personas que nos miran en las casas, que sabemos que son muchas. Voy a estar muy de acuerdo con lo que se expresaba acá, de que el programa estaba convertido en una plataforma de debate muy positiva. Y eso me gusta. Le gusta. Me gusta porque siento que la gente está cada vez conversando más del texto. Ya quedó atrás el tema de los chascarros, de los convencionales, las anécdotas que empañaron en parte el proceso convencional. Y ahora la gente está leyendo, está comentando y está hablando del texto. Es el libro más vendido. El libro más vendido. Los matinales ya están hablando del texto. Nosotros estamos generando esa conversación y ahí la prueba va repuntando también. Se va produciendo esa simetría que pensábamos, que los que decíamos que cuando el texto llega a ser prioritario, va a subir el apruebo. Ya. La mano, ¿cómo está? Mejor, mejor. Mira, en parche culita. No, lo voy a hacer mostrar el puro dedo, pero ya. No, no empuñe, no empuñe. Igual no, no. Es mi historia ahora favorita, Magdalena Bervilado. Buenas noches. Buenas noches, aquí contenta. Sin duda, este programa está marcando. Lindo pañuelo hoy día. Lindo, lindo. Es una lámpara Tiffany del siglo XIX. Tú sabes que yo, como historiadora, tengo una pasión particular por ese siglo XIX. Aunque no me hubiera gustado vivir ahí. Tengo que decirlo. Perfecto. Pero bien, bien, contento. Marcando pautas. Dauno Totoro, nos enteramos que su abuelo no era de Roma, estuvo trabajando con Salvador Allende. Dauno Totoro, ¿cómo está? Muy bien. Si era de Roma, mi abuelo, en todo caso, y no estuvo trabajando con Allende porque no estaba en Chile. Era un fake news de Sergio Vittar. No sé si era una fake ni una confusión. Ya, de algunos confundidos. Yo estoy contento el día de hoy. Quiero enviar un saludo a Francisco Hernández y a toda la familia de Francisco Hernández. ¿Quién es? Algunos quizá no lo conocen. Francisco Hernández es un preso político de la revuelta que hoy día recibió el beneficio de la pena mixta. Después de 27 meses puede salir a la calle. A la calle Francisco Hernández y todos los presos políticos de la revuelta luego de un juicio totalmente injusto e irregular. Bueno, sigue cumpliendo condena, pero al menos ahora va a estar en la calle. Así que un saludo para Francisco, toda su familia y libertad a todos los presos políticos de la revuelta. Una amiga de la casa. Yo creo que la tercera vez que viene es la ciudadana Rocío Cantuaria, ex constitucional, la rompe en red. Empieza el programa y todo. Le piden la cuenta de Instagram, donde la pueden ubicar. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá a los convencionales de... Viste como tostadita, ¿no? ¿No? Debe ser el maquillaje. Gracias al equipo de Sin Filtro por dejarme tostadita. Tú estás sin corbata, Gonzalo, y ayer con Jimena Rincón y con el señor Hernández. Estabas con corbata. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no, no. Merecemos la elegancia de nuestro conductor. Sí, decir que tienen tan escondidos los convencionales que redactaron la convención, que no vienen aquí, ¿no es cierto? Sin desmerecer al gran panel que tenemos al frente. Yo quisiera o me encantaría debatir, como decía Francisco, con tantas ideas en este programa político de contingencia del texto del borrador de la convención. Y me encantaría que pudieran venir la señora Loncón, Atria, Stingo y tenerlos en algún programa. Verónica Miranda, concejala independiente de la Florida, parte de las organizaciones sociales de la misma comuna que surgieron a raíz del estallido social. Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy muy buenas noches, Gonzalo. Estoy bien también. Estoy contenta de estar nuevamente en este programa. Decirle al panel del frente que efectivamente los constituyentes evidentemente no están acá porque ellos están en los territorios hablando con los vecinos y las vecinas. Alguien tiene que salir a desmentir las mentiras que han circulado por todas partes desde el sector del rechazo y eso lo están haciendo los y las constituyentes y, por supuesto, nosotros también desde los territorios. Estoy contenta porque estuve este fin de semana en Villa Ojigis, un sector icónico de nuestra comuna de la Florida. Y los vecinos cada vez están más informados, están leyendo la nueva propuesta de la Constitución y están respaldando este nuevo pacto social que esperamos sea aprobado el 4 de septiembre. ¿Y la reconocen, Verónica, cuando viene a Sinfiche? ¿Le preguntan? La verdad es que no me conocen mucho. Ah, ahora no me conocen entonces. Hay que ser bien humilde en ese sentido, pero los vecinos, la verdad, uno no está para ir y decir, oye, mira, ¿quién soy yo? Sino más bien uno es parte también de las comunidades y harta humildad que uno tiene que tener para poder llegar a ciertos sectores. Silvia Eiza Aguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, licenciada en Filosofía, con doctorado en la Universidad de Albert Ludwig y Friedberg, Alemania. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de hablar de un tema tan importante que es la educación. Pero sé que me dicen que no se te escucha. A ver, voy a presentar a mi siguiente invitado y la gente de la técnica le arreglan por favor el micrófono a Silvia. Silvia, vamos a hacer de nuevo la presentación contigo, no te preocupes. Mario Aguilar, señores y señores, otro tremendo invitado que tengo el día de hoy, profesor, expresidente del Colegio de Profesores de Chile, cuenta con más de 30 años de experiencia docente en colegios, institutos, universidades. Fue uno de los fundadores del movimiento por la refundación gremial ideológica y hoy en día es el presidente del Colegio de Profesores de la región metropolitana. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Un gusto estar acá. Me parece muy importante lo que vamos a conversar sobre educación en la nueva constitución. Tanta lucha que dimos por cambios en la educación, tanto que tuvimos que levantar temas como fin al lucro, etcétera, etcétera. Y aquí estamos a puertas de poder hacerlo, así que vengo feliz a poder comentar estas temáticas tan importantes para nosotros como docentes. Muchas gracias, Mario. A ver, podía preguntar si estábamos listos con el micrófono, ¿no? ¿Estás ahí o no? Sí, sí. Ok, la presento ahora. Silvia Eiseguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, licenciada en Filosofía y doctora en Universidad de Albert Luth, Alemania. Silvia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá con Mario a hablar de educación. Y espero que tengamos un panel y una discusión elevada, que no se nos digan que somos mentirosos por no pensar lo mismo. Creo que el texto constitucional amerita un debate de verdad, en serio, apasionado, pero sin necesariamente tratarnos de mentirosos mutuamente. Ok, arrancamos con el programa del día de hoy. Anoche estuvo con nosotros la senadora Jimena Rincón y lanzó una exclusiva en el programa. El programa hoy la recogió el ministro de las Express, Giorgio Jackson, la recogieron distintos medios de comunicación. Y quiero recordarles lo que dijo ayer la propuesta que es para reformular el artículo 142, si no me equivoco. Vamos con lo que dijo Jimena Rincón ayer. Ahora, y vamos a presentar la reforma, porque nos encanta reformar, es modificar el artículo 142. Y establecer el presidente, en el momento de que gane la opción rechazo, el presidente de la República enviará al Parlamento una reforma constitucional en 30 días para permitir continuar con el proceso constituyente y consultar a la ciudadanía al menos dos mecanismos para decidir cómo se sigue. Yo ahí me quiero meter. O sea, yo creo que... Bomba, acaba de meter bomba. Porque no puede ser que aquí se nos diga que no podemos votar rechazo porque vamos a dejar vigente la constitución actual. Ahí estaba la declaración que hace Jimena Rincón. Y hoy, temprano en la mañana, Giorgio Jackson responde a las preguntas de la prensa sobre la propuesta de Jimena Rincón. Mire. En el caso de existir un rechazo, lo que le propondríamos nosotros al Congreso Nacional es continuar con ese mandato y, por lo tanto, que exista un nuevo proceso constituyente. La forma en la que eso se determine, por cierto, tiene que quedar en un acuerdo en el Congreso. Por lo tanto, eso va a ser parte del debate democrático. Pero al menos la voluntad por parte del presidente y, por cierto, de todo el gobierno, es que en la alternativa de que gane el apruebo, poder implementar esa nueva constitución y hacer todas las mejoras que sean necesarias para la unidad de nuestro país. Y en el caso de que gane el rechazo, poder proponerle al Congreso el que comience un nuevo ciclo del proceso constitucional para llegar a una nueva constitución, que es el mandato que nosotros, al menos políticamente, sentimos que sigue vigente a partir del plebiscito de entrada. Arrancamos el programa, señora, sí, señores. Rocío Cantuarias, quiero abrir el juego con usted. El plan B. Toda la gente se está preguntando, bueno, gana el rechazo para reformar, gana el apruebo para reformar, pero ¿qué se hace? A ver, yo creo que es muy válida la pregunta que se hace la ciudadanía respecto a qué va a pasar el 5 de septiembre. No obstante, el foco, creo yo, ahora es la pregunta que nos van a hacer el día 4, lo que va a estar en la papeleta, es decir, el texto de la convención. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Cómo va a ser el progreso de nuestro país? Si es que este borrador plurinacional, discriminador, que crea una categoría distinta de ciudadano, me refiero a los activistas del indigenismo versus los chilenos no indígenas, ¿es bueno o es malo? Eso es lo primero. Segundo, y por lo tanto enfocar, ¿no? Y como muy bien decía René, lo que hay que hacer es leer el texto y nos vamos a dar cuenta que mientras más se lee, más gana puntitos el rechazo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos demuestra la declaración y que la senadora Rincón esté sentada acá, que el rechazo es absolutamente transversal y que la ciudadanía se está dando cuenta que esto no es una cosa de derecha, de izquierda, es tener un poco de sentido común, leer y opinar respecto de si voy a estar de acuerdo o no con el borrador de esta gente, del borrador que escribieron Loncón, Sting, Goatria y todas estas personas. Y lo último es que creo que las reformas deberían ser... ¿Me estás apurando, Gonzalo? No, 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 por favor no. ¿Me estás desconcentrando, Gonzalo? No, 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 nunca haría eso. Creo que hay distintas alternativas y que la ciudadanía también se tiene que manifestar. Yo me alegro que en el gobierno, por las palabras del ministro Jackson, ya estén, ¿no es cierto?, dudando, ya no hay tanta seguridad de que la aprueba a ganar, o sea, están conscientes de que somos, al menos hasta ahora, hay una ventaja, ¿no es cierto?, bien grande respecto a las personas que no queremos este borrador. Y me alegro que se abran las distintas alternativas, pero lo fundamental es el texto, que en mi opinión es muy malo. Verónica, usted quería... o René, por favor. Sí, que hay, de alguna manera hay dos tiempos, ¿no?, muy superpuestos. El tiempo de ir a votar el 4 de septiembre, a prueba de rechazo, por supuesto lo comentábamos también ayer, esas son las dos opciones, no hay más, no hay terceras vías, no hay nada. A prueba de rechazo, eso va a decir el voto. Y alguien puede anularse, bueno, esas son otras opciones. Pero esas son las dos palabras que van a estar escritas ahí, ¿no es cierto?, sobre la propuesta constitucional. Y luego, indudablemente que está en la conversación el que pasa al día siguiente, en el caso que es lo que apunta el ministro Jackson, me parece que con toda responsabilidad. Si gana el rechazo, volvemos a la casilla cero, en este juego, digamos. Volvemos al punto de partida y el proceso se alarga, lo hemos comentado también aquí. Y si gana el apruebo, seguimos adelante en un proceso transformador que es el que ha pedido la ciudadanía, y por el cual votó ampliamente en la elección de convencionales. René, yo quiero hacerle una pregunta, y voy a ir contigo, Pancho, o contigo, Silvia. A ver, si la gente va al 4 de septiembre a votar apruebo o rechazo, ¿es inviable que haya una segunda papeleta ese mismo día y hayan dos opciones que se diga, ok, quiero una nueva constitución, quiero un nuevo constituyente, quiero un panel de expertos, o es muy complicado eso, Pancho? Yo creo que sin duda una segunda papeleta vendría a enturbiar lo que es la pregunta básica. Aquí efectivamente estamos en una disyuntiva de canácter binaria, si aprobamos o rechazamos un texto constitucional, respecto del cual yo creo que al menos hay dos acuerdos transversales en la ciudadanía. Primero que el texto es malo, ambas posturas dicen, oye, este texto no lo aprobemos y reformémoslo, otros dicen, aprobémoslo y reformémoslo, y lo segundo es que Chile merece una nueva constitución, porque el país ya habló, la ciudadanía habló, y estamos todos con testes en que tenemos que tener un texto constitucional que esté mirando al Chile del siglo XXI, un Chile desarrollado, un Chile que crece, que permite la libertad de emprendimiento, y no un texto constitucional como el que ahora se nos propone, que está mirando las ideas fracasadas socialistas de la mitad del siglo pasado. Esos dos elementos yo creo que están en la agenda pública, y lo que corresponde desde el mundo político, y también desde los que realizamos análisis político, es ver cuáles son las alternativas del día 5 de septiembre. Y el día 5 de septiembre tú tienes un sector que hoy en día está representado por la opción de rechazo, que es de carácter transversal, colorido, alegre, esperanzador, que lo que indica es que vamos a tener sí o sí un nuevo mecanismo en el cual vamos a proponernos un nuevo texto constitucional con buenas ideas, no un mal texto constitucional. Y lo que yo estoy esperando, y les planteo la pregunta a los amigos del panel de la prueba de forma inmediata, es cuáles son sus compromisos de reforma. Porque se habla mucho de que ustedes quieren aprobar el texto constitucional, y desde ahí tener un catálogo de reformas a futuro, pero no han sido capaces de señalar, primero, acuerdos políticos, segundo, cuáles son los temas que quieren modificar, tercero, cuáles son los partidos que van a estar detrás de esa reforma, y cuarto, cuáles son los quórums necesarios para realizar esa reforma. ¿Hay reforma o no hay reforma? Porque ayer me tiraron la pelota para el córner, y me dijeron que no. Mario, por favor. A ver, nos invitaron a ver las declaraciones de la senadora Jimena Rincón, y yo quiero decir que en esas declaraciones de la senadora Jimena Rincón lo que se refleja es este anhelo, esta búsqueda incesante, casi ansiosa de la clase política por recuperar ellos el protagonismo, por ser ellos nuevamente los que redacten las leyes, la constitución, los que corten el queque en este país. Esa clase política que fue impugnada en el estallido social, porque no olvidemos de dónde viene todo esto. Esto viene de que el país reventó de tanto abuso, de tanta prepotencia, de tanto arreglín entre los mismos de siempre. Los Chadwick, los Saldívar, los Kass, los Coloma, los Vitar, todos esos que se cocinaban entre ellos los acuerdos, esa clase política fue impugnada. Y ahora quieren nuevamente tomar la manija, ser ellos, en el caso que ganan el rechazo, o incluso en el caso que gane la prueba, están tratando de cocinar arreglines entre ellos para ser nuevamente quienes redacten, quienes decidan, quienes corten el queque. Y la ciudadanía se pronunció, la ciudadanía se pronunció en el plebiscito de entrada y dijo claramente que quería nueva constitución, eso es lo que se le está ofreciendo ahora con la posibilidad de aprobar eso, y quería que esa nueva constitución fuera redactada por una convención constitucional elegida completamente por la ciudadanía. Y el presidente Boric tiene razón, yo no soy Boric Schlober, pero en este caso le encuentro toda la razón al presidente Boric cuando dice que ese mandato sigue vigente. Lo dijo incluso también otros analistas, incluso muy conservadores como Carlos Peña, que dicen, sí, ese mandato está vigente, por lo tanto, la forma en que se tendría que redactar en la hipotética eventualidad del rechazo, que yo la creo poco probable, yo creo que va a ganar el apruebo, pero en la poco probable situación de que gane el rechazo, lo que tiene que hacerse es lo que se ha dicho, elegir una nueva convención constitucional, la gente decidirá quiénes serán los convencionales, y esa es la gente que va a decidir, va a proponer una nueva constitución, no la clase política impugnada, no los que han cocinado durante tantos años, no los responsables de los abusos. La señora Jimena Rincón, la que era superintendente de AFP, deja el cargo, y al día siguiente es directora de una AFP. Ese tipo de abusos que se cometieron tan, tan groseramente en nuestro país, no podemos devolverle a ellos, a ellos la potestad de redactar la nueva constitución, porque el mandato del pueblo de Chile es clarísimo, la constitución la redacta constitucionales elegidos por el pueblo. Silvia Seguirre. Sí, yo creo que lo que está diciendo Mario demuestra la poca democracia que existe en ciertos sectores, de no querer preguntar a las personas por quiénes quieren que redacten la nueva constitución, de ganar el rechazo. En primer lugar, el presidente Borch se equivocó al decir que seguía vigente ese mandato constitucional de tener que repetir todo el proceso. Salió a defenderlo Carlos Peña y Carlos Peña fue revertido por varios constitucionalistas y al final terminó Carlos Peña reconociendo, ¿verdad?, que estaba jurídicamente errada la postura de que este proceso está escrito en la constitución y se tiene que repetir. Lo que ha dicho la señora senadora Jimena Rincón me parece muy bueno y muy democrático. Es decir, que todos los ciudadanos tengamos la mayor cantidad de información posible al enfrentar el plebiscito y que cuando vayamos a votar rechazo o apruebo sepamos antes qué va a pasar si gana el rechazo y ojalá también sepamos qué pasa la apruebo. Las encuestas dicen que cerca del 90% de los ciudadanos no les gusta esta nueva constitución y quieren reformarla. Sería súper bueno saber antes de ir a votar qué reformas se están pensando hacer de ganar el apruebo y qué va a pasar con el rechazo como alternativa de salida. Me parece que es mucho más democrático volver a preguntarle a la ciudadanía en caso de que gane el rechazo cómo quieren hacerlo y no que sea el presidente de la república el que termine cómo va a ser y que y esa clase impugnada esa clase política impugnada Mario esa clase impugnada Mario es la que nos dio la posibilidad de tener este plebiscito de tener elegida esta convención y de tener esta posibilidad en Chile. Esa clase impugnada es la que nos dio esto. Tenemos un tercer acuerdo tenemos un tercer acuerdo creo que profesor le conteste a Silvia Eso se preguntó Silvia se preguntó a la ciudadanía si quería una convención mixta por supuesto con diputados, senadores y unos pocos electos o quería 100% electos eso se consultó y fue abrumador acuérdate que ustedes sacaron el 20% los que querían mixta no, los que querían mixta sacaron el 20% y los que querían 100% electa fue un 80% entonces es una consulta que se hizo se podría volver a hacer si quiere y no me cabe duda que la gente de ninguna manera querría que la constitución la redacten los mismos de siempre los mismos que nos llevaron a la tremenda crisis social de este país a una de las más grandes crisis sociales y políticas de su historia esa clase política no puede ser la que le entreguemos un cheque en blanco para que ellos redacten la constitución tenemos un tercer acuerdo que Silvia le responda a Mario y después voy contigo yo no voy con creencia yo voy me gusta escuchar lo que dice la gente y el instrumento que mejor tenemos son las encuestas con todas las falencias que tienen y lo que dicen las encuestas bueno es que yo no tengo la bola cristal que tienes tú lo que dicen las encuestas cuando le preguntamos a la gente es que no estarían de nuevo la misma encuesta que decían muchachos muchachos verón de cámara las mujeres acá parece que estamos en desventaja entonces las encuestas dicen que la mayoría de la gente cambiaría la forma de elegir a los convencionales o elegiría otra alternativa preguntémosle si la democracia es preguntarle a la gente no decirle exactamente si ya le pregunto voy contigo solo recordé que Silvia Pancho, Pancho solo recordé que Silvia votó en el apruebo y ahora está en el rechazo verónica 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 despejar un poco la discusión y poner la pelota al piso verónica 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 si no a ver espera un segundo verónica por favor cuando yo le pedir que cuando estén hablando no se meta porque se me mete el audio y si sigue así va a decir que pasita no me traiga más verónica si no hace caso no me hace caso no me hace caso no me trae más la gente tiene que saber que Gonzalo tiene ciertamente mucha preferencia por el sector hablando de cancha de pelota yo creo que poner la pelota al piso y aclarar ciertas situaciones o sea me parece que es un poco es un poco tratar de tirar arena en los ojos a la gente hablar del rechazo transversal cuando uno ve que quienes encabezan el rechazo es la derecha unos descolgados de la democracia cristiana o ex demócrata cristiano que rondan ese mundo y después gremios empresariales que financian plataformas que se pintan de independiente como esta que movía Juan Sutil sacar la voz si no me equivoco esa llamada y es cosa después de revisar también el financiamiento a ambas campañas la campaña del rechazo tiene un financiamiento enorme el gran empresariado vemos incluso que las acciones de grandes empresas como Agua Andina subían porque estaba punteando en la encuesta del rechazo entonces claramente ahí está un sector y es el sector que dirige esa campaña y esos intereses Jimena Rincón evidentemente está actuando como una especie de vocera porque a la derecha no le conviene que salgan sus vocerías y sus principales dirigentes de hacer campaña por el rechazo vimos que pasó con José Antonio Kast salió después de estar medio cerrado una semana salió habló y por primera vez el rechazo retrocede cinco puntos ojo que Jado también tafondia y además se hizo viral un video y una conversación que tenía Kast con este Pedro Piscinas Pedro Pull que quería fusilar a los constituyentes y matar a más de tres mil personas porque encontrá que Pinochet había hecho poco oiga usted está hablando como a la minuta que se filtró el gobierno parece ¿no? no yo pero bueno nada no le llego los televidentes bien saben que yo soy de oposición de izquierda al gobierno así que con el gobierno no nada pero creo que es importante aclarar y dejar bien clarito quiénes son los del rechazo primero que todo porque esta farsa del rechazo transversal mira muy coloridos pueden ser sus abrigos pero las ideas que defienden son las mismas de siempre eso tenemos que tenerlo muy claro le agradezco a Dauno que piensen que la derecha hoy en día es el 55% el 60% de la población chilena porque hemos crecido como locos de un 20% el 52% compadre como crece la derecha te estoy diciendo quiénes son los que dirigen esa campaña no me vas a negar entonces que el gran empresarial está financiando que la derecha está dirigiendo también a Jimena Rincón que prefieren que esté Jimena Rincón ahí para dar un poco de transversalidad a esa campaña porque no pueden ir más allá porque la transversalidad insisto que muestra esa campaña es los partidos de la derecha algunos psicópatas como Pancho Malo o el Pedro Piscina y descolgados de la democracia ¿está diciendo que la derecha está pauteando a Jimena Rincón? mira yo no sé qué acuerdos tendrán por detrás de hecho Jimena Rincón salió a pedir que no saliera a hablar ni piñera a ningún otro representante de la derecha porque le hacía muy mal a la campaña pero lo que es cierto es que están fusionando como monigotes de interés muy claro defendiendo el rechazo pero usted dos semanas sin venir y vino por el ventilador tenía que poner mal día porque ya llevaba ocho días sin estar acá hay que agacharse con usted Dauno porque claro cuarta querella para Dauno cuarta ya están pidiendo yo querella estoy esperando y no pasa nada Dauno yo te invito a que vayas a las cenas rurales del sur de Chile que vayas al norte al extremo norte y te vas a dar cuenta que el rechazo igual que el apruebo es bastante transversal es súper transversal de hecho uno ve en sectores rurales en sectores más populares más vulnerables un altísimo rechazo por distintos temas entonces yo creo que hacer estas caricaturas es como que de verdad no sirve para el debate discutamos de las ideas feliz pero estas caricaturas no sirven ni para la prueba ni para el rechazo no, no, no estoy diciendo caricaturas yo estoy diciendo quiénes están entrando en las campañas ok, ok, ok Dauno Magdalena tú querías decir algo o no? sí, bueno, no yo solamente iba a plantear de que a ver aquí cuando dicen son los mismos de siempre los políticos que están desprestigiados a ver acaso los que están al frente y te pregunto Mario tú eres político tú eres un activista político primero después sí presidente del colegio profesor que hace cuánto no haces clase no sé pero harto hiciste largo tiempo clase pero representas a un supuesto gremio que yo también soy profesora pero a mí no me representas y no me representas porque yo me dedico con amor a mis alumnos y quiero que aprendan y por eso lo primero que quiero es que vuelvan a clase ustedes son los primeros que no quisieron que vuelvan a clase o sea no me vengas con que aquí ellos son los políticos y tú no tú tienes amplios intereses y en todas las revoluciones y esta es una revolución yo lo insisto lo que se ha hecho en todas las revoluciones patria es reemplazar una elite por otra lo que muchos buscan es ellos quitar el poder a los que están eso está claro para apernarse ellos en el poder así que a mí no me vengan con cuentos porque historiadora eso es desde la caída de la república en Roma Mario así que ¿quiere responderle a Magdalena? Sí mira yo no voy a caer en los ataques personales ahí está ahí está mi trayectoria la gente me conoce sabe quién soy la gente verá si soy del club de los políticos de la elite los que cenan en la sofofa o soy un profesor como tantos profesores en Chile yo me siento de ese mundo el mundo de los docentes no soy de la elite pero no voy a responder a ataques personales ni voy a echar en los ataques personales porque eso no no es el sentido Mario quiero poner la foto tuya ayer en Estación Central ¿no? Estación Central Estación Central me pone la foto por favor Euge esto fue ayer ahí está Mario con una bandera ¿por qué era esa manifestación Mario? porque a mis colegas de Estación Central como a colegas en muchas comunas del país no le están pagando sus candidaciones previsionales en este país pasan esas cosas increíbles que entre paréntesis la constitución lo permite permite corrupciones de ese tipo la constitución actual esa que queremos dejar atrás corrupciones como la que hacen muchos alcaldes en Chile y muchas autoridades y muchos empleadores que no le pagan a los trabajadores su salario completo a mis colegas de Estación Central amigo del Frente Amplio es un alcalde elegido por el Frente Amplio y esa es una deuda previsional que se originó con el alcalde Rodrigo Delgado con el alcalde Rodrigo Delgado se originó una cuantiosa deuda previsional así que te salió el tiro por la culata lo siento el alcalde Rodrigo Delgado ministro del interior de Piñera dejó una cuantiosa deuda previsional con mis colegas de Estación Central el alcalde actual no lo ha resuelto también es responsable al no resolverlo pero el que origina la deuda es el alcalde de derecha Rodrigo Delgado pero el tema de fondo no es si es de derecha o de izquierda el tema de fondo es que a mis colegas no le están pagando sus cotizaciones previsionales entonces una colega tiene enfermo a su hijo va a sacar el bono en la ISAPRE y está bloqueada y no puede llevar a su hijo al médico tiene que pagar consulta privada porque no le han pagado sus cotizaciones eso es inaceptable en Tiltil en La Serena en Ancud por nombrar solo algunas comunas pasan situaciones similares esperamos que eso cambie y un alcalde que tiene un notable abandono de deberes como no es pagarle a sus trabajadores el salario completo tiene que ser destituido del cargo y en la nueva constitución eso efectivamente va a ser posible en la actual eso no se puede hacer programa calentito sin filtros ¿cuántos minutos llevamos? espera, espera Gonzalo, Gonzalo ¿cuánto artículo 28 y todo lo que no hay? ¿cuánto artículo de la constitución se puede destituir la autoridad directa? no, no todo lo que se refiere a la constitución no, no dígame el artículo el artículo en el que se permite destituir a un alcalde electo por favor pero escucha atento escucha todo lo que se refiere a la corrupción y la probabilidad de permitir después establecer leyes que efectivamente sancionen sí, porque la constitución a ver, a ver la barita mágica la bolita del futuro pero eso pasa con todas las constituciones supongo que algo estudiaste derecho cuando pasaste por la universidad todas las constituciones y no va a caer en ataques personales todas las constituciones y no va a caer en ataques personales pero escucha pero escucha a ver, muteame muteame mutea a ver, espérese muchachos es que no se están escuchando a ver Dauno no te estás escuchando Mario dame un segundito va a terminar va a terminar Mario a ver muchachos muteame a ver espérese me tengo que sacar la muela porque a ver muchachos por favor Mario y Pancho ok por favor tiene que tener después bajadas que son las leyes lo tuvo la del 80 lo tuvo la del 25 la tuvieron todas las anteriores cuando yo digo que a partir de determinados conceptos establecidos en la constitución vendrán leyes relacionadas y coherentes con esos principios estoy diciendo una verdad y por eso te digo que tú como abogado entiendo que eres supongo que eso lo conocerás entonces cuando te digo que después vendrán las leyes estoy diciendo algo absolutamente correcto voy a tener que averiguarlo la legislación actual obliga al pago de cotizaciones por supuesto pero usted dice que con el nuevo borrador si es que se aprueba entonces ahora vamos a tener un mecanismo para asegurar que a los profesores o a quien sea le paguen las cotizaciones y eso no es así no dije eso lo que dije fue que cuando un alcalde o una autoridad no cumple con sus obligaciones legales pueda ser destituido fácilmente no como hoy día que es casi imposible ¿dónde está eso en la constitución? de hecho en la serena ¿dónde está eso? no yo le quiero le quiero aclarar a Mario no, no, no es así le quiero aclarar a Mario que eso se discutió en la convención constitucional hay toda una normativa se debatió y se votó y se rechazó no, escúchame hay toda una normativa que define el tema de la corrupción las obligaciones de las autoridades que es mucho más consistente que lo que está establecido hoy día y va a permitir efectivamente leyes mucho más contundentes al respecto ya Mario te lo voy a aclarar porque creo que tiene un error ahí respecto del trabajo en la convención constitucional y no te lo voy a decir como abogado asesoró un par de convencional el ciudadano revo y en la convención se planteó como amigo se planteó el mandato revocable se debatió en las comisiones para las autoridades el mandato revocable es partir de la ciudadanía para las autoridades y amigo, se rechazó no está la constitución entonces yo no sé qué voy a leer de nuevo igual voy a volver a leer quizás está por ahí escondido la verdad es que tenemos al menos seis artículos que hablan acerca de la Contraloría General de la República y hoy día tenemos un organismo autónomo que la que la Contraloría General y la verdad es que esta no tiene muchas facultades a la hora de fiscalizar los municipios y cómo estos se distribuyen sabemos que la educación la salud en muchos municipios en al menos cincuenta y seis se encuentra administrada por corporaciones que son entidades con personalidad jurídica pero privadas que es donde más se filtran hoy día dineros y lo hemos visto a raíz de las investigaciones que se han realizado en cada uno de estos municipios por lo tanto la nueva constitución nos viene a entregar al menos cinco artículos donde la entrega o sea la idea es poder entregar mayores facultades para que la Contraloría pueda investigar y generar decretos y también podamos de alguna manera dejar de tener alcaldes o alcaldesas que no estén velando por el bien superior de la comunidad sino que estén velando por intereses particulares por lo tanto las facultades que se le va a entregar con esta nueva constitución de evitar que esto ocurra que no se le paguen las cotizaciones a los trabajadores de la salud o de la educación y yo te invito Pancho que lo veas son cinco artículos seguramente no te va a alcanzar el programa para leerlo también y para analizarlo seguramente pero la bajada de ley aquí también es muy importante gratuito el mismo consejo gratis que les quiero dar a todos los amigos de la prueba el mismo consejo gratis que les quiero dar a todos los amigos de la prueba para que sepas Pancho desde el 351 al 351 el mismo consejo amigos que les voy a dar siempre de forma gratis sin tirar ninguna boleta y como ciudadano no como abogado eleven el nivel dejen de atacar a las personas dejen de atacar al ente que emite el mensaje métanse en la idea las ideas no muerden hay que defenderlas con el disco pero la idea tenemos tenemos minuta artículo 165 profesor 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 ok esto ha causado polémica una minuta que se filtró aparentemente del comando de la prueba y que estaría pauteando no se sabe todavía pauteando parte del discurso y los puntos de prensa del presidente Gabriel Boric René Naranjo dígame que le parece a usted esta filtración de esta minuta lo ignoro estimado porque no he leído la noticia porque habitualmente no leo este medio ah porque no lo lee no sé no lo tengo ahí quizás no lo sigo debe ser que no lo sigo así que si si puede ilustrarnos sobre el tema usted es Rocío yo creo que la minuta esto es una especulación por cierto déjale leer el titular exclusivo minuta reservada de la prueba revela temas que buscan instalar los que quieren silenciar y el rol de Boric en la campaña Rocío esta minuta esto es una especulación pero capaz que haya salido del comando de la prueba de la moneda no es cierto que es la sede central de esta campaña como lo dijo hace una semana el diputado Soto cierto que nos regaló hasta un video de como se ponían de acuerdo ahí en la moneda respecto de los metió live Soto metió live metió live metió live también de los intereses que de los temas que son de interés y de los temas que como se tiene que conducir el debate o la conversación a mi me parece que es una muestra la que yo agradezco de como se está conduciendo esta campaña que es eso el presidente Boric como líder de la campaña de la prueba en que diga ahora por favor después de decir que cambiamos del paradigma del sueño de la casa propia a el derecho a la vivienda digna entonces ahora retroceda porque eso era uno de los puntos de los temas a instalar como si la gente fuera lesa entonces ahora presidente refiérase nomás a la vivienda propia cuando se rechazó en la convención y no quedó una sola disposición en el borrador en que se promueva o impulse por parte del estado el derecho de acceso a la vivienda propia para que la gente entienda lo de la minuta la minuta y corríjanme la minuta es un paper un artículo un texto un word que se manda el domingo en la noche a los partidos para que la gente el día lunes a los posteros el día lunes empiecen a decir las palabras claves entonces usted señora si quiere saber si la gente le pusieron el cassette como se dice va a empezar a escuchar que uno dice lo mismo que el otro entonces ah acá hay minuta René y esto es totalmente habitual en todos los gobiernos en todos los ministerios y ocurre hace bastantes años ya o sea aquí no hay ninguna no no si el tema es si la minuta viene de la prueba hacia el gobierno eso es lo que está en discusión nada más eso tendrán que confirmarlo quienes reportearon la nota Alfonso Peró no lo conozco el que firma no sé él tendrá la fuente pero esto de hacer minuta es totalmente normal en los gobiernos esto es más viejo que a mí también me mandan una minuta este programa es muy bueno para hablar de las especulaciones creo que este programa es demasiado interesante para ponernos a hablar respecto a lo que salió una información que la verdad no tenemos la certeza pero fíjese que Giorgio Jackson salió respondiendo esto mire lo tiene o no lo tiene o no lo tiene ah bueno Giorgio Jackson salió te pillé Eugenia dejaste loco dejaste loco me dijiste la tenga o no la tenga yo desconozco si efectivamente esta minuta se filtró si viene o no del comando de la prueba si viene o no de la moneda eso es una cuestión que no tenemos certeza de aquello pero lo que si tenemos certeza respecto de las actuaciones políticas de los voceros del comando de la prueba y de las decisiones tácticas que se han tomado este último tiempo yo veo cuatro elementos sobre la mesa el primero es una decisión que ustedes tomaron hace mucho rato como salvo dauno que está en periodo de reflexión respecto de si aprueba o no aprueba pero aquellas personas que están vinculadas al comando de la prueba es tildalde mentiroso a todas las personas que tienen una opinión distinta a ustedes en una supresión ideológica respecto a la interpretación respecto a la interpretación de un texto jurídico lo segundo es que me tienen fondeado y yo voy a colocar una denuncia por presunta desgracia respecto a todos los convencionales de izquierda porque están calladitos y cuando hablan cada uno upa lo tercero es que están evitando meterse en el tema de fondo que son las normas constitucionales y que más rato vamos a hablar un poquito de educación y como quedó de mal redactado ese artículo y finalmente tenemos un cuarto elemento que es un gobierno desplegado en terreno con un presidente firmando constituciones por todos lados y no simplemente las está firmando están saliendo fotos ya de lo que está escribiendo en las constituciones y ha puesto lo vamos a cambiar todo entonces hay su tendencia política ahí cuatro elementos cuatro elementos aquí no hay ninguna instrucción de tratar de mentiroso a nadie o mentirosa y no lo hemos hecho dígale a Fernando Valle por favor que rectifique conmigo entonces yo no tengo mayor yo no tengo ni un contacto con los constituyentes también lo aclaro no estoy asesorando a ninguno no estoy asesorando a ninguno comunicacionalmente y yo he visto que y no están tan guardados quizás no han venido a Sin Filtro evidentemente vinieron al principio después dejaron de venir tendrán miedo pero el ex constituyente estingo estuvo en la región de los lagos donde fue funado no se parece que no van a los programas de televisión por un grupo del rechazo eso hay que decirlo fue funado Daniel Estingo por un grupo del rechazo de manera violenta eso ocurrió cuando él estaba justamente hablando de la constitución y hay otros constituyentes desplegados en terreno en cuanto a la injerencia del gobierno creo que este es un tema que da para una conversación bien larga digamos bien profunda hora y media hora y media ok entonces que es porque el gobierno no puede hacer política que esto tiene que ver con que nos hemos acostumbrado a mi juicio a mi modesta opinión a una a esta situación de la de la idea de la moral neoliberal de que la política no es importante así como el estado tiene que ser relegado al último rincón la política no es importante en el modelo neoliberal no lo digo yo hay numerosísimos artículos después le voy a y libros le voy a nombrar le voy a nombrar un par después en un ratito más que analizan el tema de la asepsia política en el modelo neoliberal y y aquí nos extrañamos de que un gobierno que se ha identificado con el apruebo que además el presidente firmó fue participante activo del acuerdo del 15 de noviembre para generar este proceso y venimos ahora a poner cara de espanto de que el gobierno está por el apruebo y quiere que gane el apruebo no pues el gobierno tiene todo el derecho de hacer su política si el gobierno gobernar es una actividad política y tenemos que entender que hay que reivindicar la política una de las desgracias que ha pasado en Chile que tiene que ver con todo lo que ha ocurrido es que la política se negó a ejercer su rol ¿no es cierto? y se convirtió en una élite bastante distante de la ciudadanía bueno ahora hay un gobierno que quiere participar ya René quiero Silvia y después Rocío y después Mario ¿te parece? y después por acá entonces Silvia, Rocío Mario, da uno estoy de acuerdo con René que la política es sumamente importante y hay que rehabilitarla y crear confianza en ella pero la Contraloría fue súper explícita en decir que al gobierno no le corresponde estar haciendo campaña ni utilizar recursos públicos para ello y eso ocurre en distintos países en Inglaterra para el Brexit para la campaña el gobierno se tiene que restringir de eso para dejar que la democracia y los ciudadanos elijan ¿por qué? porque el gobierno tiene muchísimo más recursos que cualquier otra persona en el país para poder y puede balancear la balanza y puede enturbiar la democracia por eso los gobiernos en general en los países democráticos se restringen de participar activamente en este tipo de decisiones y le dejan a la ciudadanía y tratan de ser lo más neutral posible eso no quita que el gobierno sea un actor político y en otras decisiones sea sumamente activo de hecho el gobierno es el que tiene la iniciativa para proyectos de ley con gasto ¿verdad? y tiene que llevar la agenda adelante por lo tanto yo creo que te encuentro toda la razón con la política pero en este punto creo que estás equivocado Rocío y de esto perdón René perdón yo iba a decir exactamente lo que dijo Silvia lo dijo mucho mejor pero que estos conceptos de la moral neoliberal y no sé qué claro en la teoría pueden estar muy bien René y que no los comparto pero ya ok la Contraloría no piensa eso y el concepto de presidencia obliga al gobierno no es que quiera o no leer un libro o entender de que se trata la moral neoliberal o si el gobierno se mete o no se mete en política la Contraloría fue clarita y dijo señores presidencia usted no se meta no intervenga en la campaña y eso no lo han hecho lo mínimo que uno puede esperar de un gobierno es que le haga caso al órgano que lo regula y que debería respetar las reglas que tienen todos los gobiernos no solamente este o sea lo suelo agregar para que no se vaya el tema un punto a eso además de los recursos públicos que evidentemente son los impuestos de toda la gente un gobierno cuando se instala y el presidente es presidente de todos los chilenos y esa es la razón por la que tiene que tener presidencia porque en el momento en que él se pone la camiseta por una opción que la puede tener porque humanamente la tiene evidentemente que tiene que tener una opción en lo personal pero no debe mostrarlo porque en ese minuto él decide no ser presidente de muchos chilenos y eso es lo que pasa por ejemplo ahora que estamos en el jubileo la reina Isabel II tú dices bueno y que piensa políticamente que es un gran misterio que piensa políticamente y una de las cosas que más le valoran precisamente a esa institución que es una institución que no gobierna es precisamente que nunca ha mostrado y la gente dice y que pensará y se fue odiando con uno y otro con uno y otro en la alternancia del poder que no son comparables el sistema monárquico parlamentario bueno ok un libro para para recomendar Wendy Brown la autora estadounidense el pueblo sin atributos la secreta revolución revolución del neoliberalismo del 2017 yo le recomiendo los dictámenes de la Contraloría General de la República a nuestro presidente nada más son más continuos ok profesor Mario profesor primero un minuto para responderle a más primero yo no tengo miedo en venir a este programa a ninguno puedo invitarme las veces que quieran yo vengo a defender aquí la opción de la pobre Mario no se va Mario no se va a propósito de que la nueva constitución da herramientas para combatir la corrupción y los malos funcionarios públicos artículo 165 Pancho que quería estudiarlo el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar cumplimiento a los principios de probidad transparencia y rendición de cuenta de todas sus actuaciones después nos vamos al 168 que dice los órganos del estado y quienes ejercen una función pública deben rendir cuenta y asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo en la forma y las condiciones que establezca la ley la que tú decías que no había que ver va a venir después y dice el estado promoverá la participación activa de las personas y la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este deber espero que estén de acuerdo con que vamos a poder controlar la corrupción y espero que Pancho ahora sepa los artículos que tiene que estudiar espero que lo sepa respecto a lo del gobierno salvamos entre la derecha y la concertación siguen en la alcaldía que ha sido tremendo respecto a la presidencia del gobierno solamente decir una cosa cuando le están rebuscando al presidente el retweet ni siquiera el tweet el retweet que hizo para decir ven y ven está interviniendo está interviniendo o cuando le firmó una constitución a una señora y ese es la gran intervencionismo del gobierno yo creo que eso significa que tienen re pocos argumentos al respecto y yo estoy con Silvia vamos al tema de fondo discutamos la constitución discutamos la propuesta y no discutamos tortera porque el retweeteo es una tortera yo creo que Mario tiene un punto una cosa yo creo que Mario tiene un punto y que es mucho más importante que el gobierno no esté gobernando hoy día los temas o preocupaciones de la ciudadanía a que esté retweetando retweetando te encuentro toda la razón Mario yo coincido en un punto respecto a la falta de argumentos creo que se han ido acabando los argumentos efectivamente no rechazo ahora porque efectivamente si ha habido fake news quizá no en esta discusión pero si ha habido fake news había gente en televisión había gente en televisión diciendo que la constitución propiciaba la expropiación de los fondos de pensiones a la gente o había gente diciendo que iba a tener que pasar en la casa a los migrantes sería raro que lo despropiaran eso sí hubo después los constituyentes también están fundeados los personeros de la derecha y cuando salen baja el rechazo eso es innegable salió Chile estoy hablando de los dirigentes de la derecha salió Chile vamos a decir que estaban por el rechazo bajó el porcentaje del rechazo salió José Antonio Casta a hacer campaña bajó el rechazo nuevamente respecto a los temas de fondo el tercer punto que planteas tú me parece interesante que podamos discutir el tema de la educación y respecto a la presidencia o sea Evelyn Matei y Codina también andan haciendo campaña van a viajar al norte entonces también me parece un poco doble moral y un poco careta andar alegando yo te voy a contestar inmediatamente porque creo que son temas relevantes el primero es que el estándar moral siempre tiene que ser el mismo cuando hacemos análisis público entonces cuando tú al principio este programa partiste señalando que es impresentable que ciertos personeros están llamando a la violencia amigo estoy contigo yo creo que eso es impresentable y es impresentable de cualquiera de los lados tanto del sector más de la aérea no, pero y viste nombres particulares de Pedro Oficina sí, sí, tú lo dijiste no, yo dije que Pedro Pula andaba diciendo por eso amigo, le estoy dando el punto no, este Pedro Pula no es representante de nadie no sé no sé no sé no sé pero te estoy dando el punto porque andaba con tu ex candidato déjame cederte un punto hizo amenaza en un medio público acéptalo acéptalo y te lo estoy dando y lo segundo es que ya que estamos citando leyes bueno, citemos la ley la ley 18.575 la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado que es clarita en señalar que se prohíbe realizar cualquier actividad política dentro de la administración del estado o usar su autoridad a cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones artículo 84 lo puede comprometar con el artículo 62 y si tiene tiempo y si quiere leer un dictamen de cuatro paginitas el dictamen 2081-80 de la Constitución General de la República y si lo quiere complementar en la pasada se lee el 234252 que habló de las municipalidades y el 215296 que habló de las municipalidades ya, ok, ya, ok es que hay algo que el Pancho no sabe no, Verónica, Verónica no, no, no si tengo que seguir Verónica, perdón Verónica, Verónica por favor cubrir el horario laboral ya, ok muchachos vamos al plato de fondo tengo a Silvia Isairi y a Mario Aguilar porque creo que hablemos de educación es uno de los temas más importantes y uno de los temas más importantes que ha estado instalado durante años todos sabemos que si la gente los niños reciben educación de calidad es un motor de movilidad social hay que entregarle herramientas desde chicos y eso aparentemente no ha estado a la altura en todos estos años vamos con Patricia Politzel lo que dice o no la constituyente vamos en primer lugar se establece 100% la libertad de enseñanza luego se establece que la persona que está como tú decías que pueden ser diversas personas no son siempre el papá y la mamá la persona que esté a cargo como tutor como apoderado o como padres del niño tienen la total libertad para elegir la educación de esos niños niñas y jóvenes pero además se agrega que esto debe hacerse respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños niñas y adolescentes y creo que esto es muy muy importante porque en nuestro país los niños parecen en la constitución actual no tener derechos Silvia Seguirre a ver en el texto ¿dónde están los dolores en tema de educación? A ver yo encontré tres dolores uno creo que el texto debilita la libertad de enseñanza no la elimina la debilita segundo creo que abre la puerta para una eventual discriminación del Estado respecto de los niños y su financiamiento en la educación especialmente en la educación particular subvencionada abre la puerta para ello por supuesto eso va a depender de la ley no está en la constitución pero abre la puerta para eso y en tercer lugar a mí me preocupa que el texto puede puede malinterpretarse y puede incitar incitar engaño porque promete acceso universal en todos los niveles educativos siendo que en los países más ricos del mundo la educación terciaria es decir la educación superior no está asegurada en acceso universal eso lo dice el texto hay ciertas contradicciones pero creo que son tres puntos que al menos a mí me preocupan feliz después de discutir cómo se interpreta en esa parte bueno yo no creo que se debilite la libertad de enseñanza por el contrario lo que hace es caracterizarla correctamente y enfatiza explícitamente y con muchísima claridad la libertad de los padres madres o tutores legales para elegir el colegio y el tipo de educación de sus hijos eso es explícito lo que no repite de la constitución del 80 es la caracterización del negocio educativo porque la constitución del 80 confundía libertad de enseñanza con libertad de emprendimiento que son cosas muy distintas y nosotros la sociedad chilena muchos una gran mayoría de la sociedad chilena levantó muy fuerte desde el año 2006 en adelante la reivindicación de que se terminara el lucro de educación que se terminara el negocio educativo que se terminara la verdadera industria educativa que son verdaderos imperios de colegio un negocio pero extraordinario con fondos públicos eso efectivamente no queda en la nueva constitución no queda eso del negocio educativo pero si se asegura la libertad de enseñanza de los padres para madres también porque la constitución del 80 era machista decía solo padres esto dice padres madres y tutores hay una cosa ahí interesante pero además efectivamente y es algo que nosotros queremos que es que los recursos públicos en educación se inviertan en educación y se inviertan en los niños y niñas y no se inviertan no vayan a los bolsillos no vayan a las utilidades no vayan a las compras de parcelas de agrado a los viajes factuosos al extranjero que muchas veces hacían los dueños de colegios respecto a que discrimina niños y niñas eso yo creo que es una postura engañosa que se ha levantado por gente del rechazo en el sentido de que como no está mencionado explícitamente educación particular subvencionada este tipo de educación desaparecería pero la constitución del 80 tampoco menciona la educación particular subvencionada no hay una sola línea no existe la palabra subvencionado en la constitución del 80 por lo tanto no es necesario que exista la palabra subvencionado para que la educación particular subvencionada pueda seguir existiendo y uno puede ver en varios artículos de la propuesta constituyente que vamos a votar el 4 de septiembre en donde se dice colegios públicos y aquellos que tengan financiamiento público obviamente los colegios a los que alude al decir que tienen financiamiento público son los colegios particulares subvencionados no es verdad que la educación particular subvencionada va a desaparecer y respecto a la tercera objeción de Silvia de que como consagra tantos derechos eso podría ser engañoso bueno es bien discutible porque entonces no consagremos ningún derecho porque como a lo mejor no vamos a poder cumplirlos cabalmente todos entonces no pongamos ningún derecho obviamente al colocar el derecho establece una obligación del Estado de hacer los máximos esfuerzos porque ese derecho se establezca y establecer que la educación es un derecho para toda la vida de las personas es una gran ganancia yo le pregunto a las personas que están escuchando en sus casas que a lo mejor no son tan eruditos si considera o no que la educación debe ser un derecho en todas las etapas de la vida de las personas yo estoy seguro que van a estar de acuerdo bueno eso establece la nueva constitución y a Silvia no le parece bien porque supuestamente eso podría generar una expectativa tengamos la expectativa como sociedad de asegurar el derecho a la educación tengamos esa expectativa es muy bueno que la constitución nos obligue a todos a hacer los máximos esfuerzos porque el derecho a la educación sea para toda la vida si a ver tres cosas en primer lugar Mario tiene toda la razón que es lo que dice la constitución de que él entiende que la libertad de enseñanza se restringe a la libertad de los padres elegir el colegio a sus hijos si uno revisa la carta de los derechos fundamentales de los derechos humanos de la ONU si uno revisa el tratado PIDEX el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que firmó Chile junto con otros 167 países ahí se define libertad de enseñanza como la libertad de los padres de elegir el colegio pero también la libertad de los sectores privados de crear colegios la creación de colegios está omitida en esta constitución y es más no solamente está omitida sino que se le da el derecho a administrar de forma autónoma colegios solamente a los pueblos originarios a nadie más acá está explícito que son los pueblos originarios los que pueden abrir colegios a ver si me podría repetir eso por favor la actual constitución establece la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos y además la posibilidad de cualquier persona de crear proyectos educativos esa última parte se omite en esta constitución se restringe la libertad de enseñanza y dice libertad de enseñanza y entiéndase que esta es la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos y luego en el artículo 36 solamente hace mención de que los pueblos originarios tienen la autonomía para administrar los establecimientos escolares eso no significa que no puedan existir colegios particulares subvencionados quiero ser súper clara pero queda no significa que están prohibidos queda a la ley la constitución no los consagra como un derecho queda a la ley y en la del 80 también estaba la ley no en la del 80 estaba establecido como un derecho constitucional igual que la constitución de Alemania igual que la constitución de muchos otros países latinoamericanos no se mencionaba el colegio subvencionado no no era educación privada no particular subvencionada y respecto a lo que decía Mario nuevamente yo no estoy hablando Mario de la educación particular subvencionada porque no estoy mencionada acá eso no tiene nada que ver lo que yo estoy diciendo es que esta constitución algo inédito en las constituciones del mundo habla del financiamiento específico que debe recibir la educación estatal ya algo que no existe en otras constituciones del mundo al menos yo he revisado 70 y no encontré ninguna de esas reconoce que el 5 de septiembre no desaparecen los colegios particulares subvencionados por supuesto que no por supuesto que no y quiero ser super clara eso es mentira no tampoco depende va a depender el legislador va a depender el legislador como hoy día hoy día también depende el legislador pero quiero decir que además esta constitución si establece y ratifica los derechos internacionales donde está la libertad de enseñanza y acá entran en tensiones varios puntos que después podemos entrar en detalle que tiene que ver con la libertad de cátedra con el tema que la comunidad educativa puede ser parte y decidir el proyecto educativo y terminar con un proyecto educativo si quiere pero lo importante es decir no lo termina por supuesto que no abre la puerta para que ello ocurra si y el que abra la puerta para financiar de forma distinta la educación estatal de la educación privada cosa que muchos constituyentes querían eso abre la puerta eventualmente en la legislación va a quedar el lugar para eso para que haya discriminaciones del Estado yo quiero ir un paso atrás respecto de cómo queda la educación en este borrador de la convención no a nivel experto sino que a nivel amateur ya entonces quiero decir que no se mejora no se avanza en términos del derecho a la educación y libertad de enseñanza en este borrador lo que hay es una serie de normas vagas indeterminadas imprecisas a partir del artículo 35 y siguiente en que se establece si el titular es libertad de enseñanza siempre que todos comunidad educativa establecimiento estatales y no estatales particulares subvencionados todos profesores a través del titular de la libertad de cátedra se sometan o se rindan a los fines y principios que los constituyentes creyeron y que están establecidos en estos artículos entonces en términos más generales es tenemos libertad de enseñanza dice libertad de enseñanza del titular pero en la realidad vas a tener libertad de enseñanza siempre que te sometas a los fines y principios que la constitución establece que incluyen por ejemplo la plurinacionalidad el enfoque de género la interculturalidad la pertinencia territorial la conciencia ecológica entre otros hay nueve principios que están establecidos en estas normas de educación entonces en mi opinión no avanzamos silencio absoluto respecto al derecho preferente de los padres educar a su hijo no existe en la constitución silencio silencio respecto de crear no está respecto de no está el derecho preferente de los padres educar a sus hijos no está pero te la leo lealo lealo artículo 41 se garantiza la libertad de enseñanza y el deber del Estado respetarla esta comprende la libertad de madres padres apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños niñas y adolescentes jugue usted en su casa si está garantizado o no entramos muy de lleno en la discusión de libertad de enseñanza y no le hemos explicado a la ciudadanía que el derecho a la educación que incluye la libertad de enseñanza tiene bajadas concretas la primera bajada a la libertad de enseñanza es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos como principales garantes de la educación de los menores dentro del núcleo familiar como la familia como núcleo fundamental de la sociedad según qué perspectiva filosófica amigo definiciones internacionales de acuerdo amigo que vienen desde la constitución de 1925 por favor si me interrumpen interrúmpame déjeme terminar para que se mire Pancho René para que se mire Pancho para usted pero es que si usted no lo sabe yo está bien se lo tengo que explicar feliz y por eso lo estoy explicando a la gente y si no me interrumpen yo te lo agradecería porque esto es muy importante y me gustaría que saliera de corrido entonces la libertad de enseñanza tiene ciertas bajas la primera de ellas es el derecho y deber de los padres a educar a sus hijos yo como papá soy el principal garante de la educación de mi hijo el segundo elemento que constituye la libertad de enseñanza es la posibilidad de los privados de tener establecimientos educacionales que respondan a finalidades educativas de su propia visión y el tercer elemento es que tengan la autonomía suficiente para mantener ese establecimiento educacional bajo los parámetros que ellos mismos determinaron como comunidad al momento de levantar el proyecto educativo como sostenedores perdón lo que yo veo en este borrador de texto constitucional es que primero la libertad de enseñanza se mansilla se mansilla desde el momento en que la constitución que esto amigo nosotros revisamos creo que 90 constituciones a nivel internacional y ninguna de estas que fijaba los principios y fines de la educación a nivel constitucional ni siquiera la de Rusia la de China o la de Venezuela esto es inédito en la medida déjame terminar por favor en la medida no te enojes Pancho estoy repitiendo lo que tú has dicho en la medida es que no me interesa amigo me interesa que la gente en la casa me escuche no usted que me quiera interrumpir a cada rato porque esto es importante oye yo no lo interrumpio en todo el programa ya pero no lo haga ahora por favor se lo estoy pidiendo por favor se lo estoy pidiendo por favor en la medida en la medida en que se fijan los fines y principios de la educación a nivel constitucional yo establezco que todos los proyectos educativos se tienen que enmarcar dentro del proyecto único determinado por el Estado en la medida en que los privados los sostenedores no tienen la posibilidad de tener establecimientos que respondan a sus propias visiones que empiezan ningún artículo dice eso desde la perspectiva de las familias desde las familias entonces Mario después te me rebate ¿qué artículo es? tú delante me pedías el artículo pero dime tú ¿qué artículo lo dice? Mario ¿qué artículo lo dice? artículo 36 artículo 36 ¿dónde dice eso? no lo dice ¿dónde dice eso? Mario interrumpir la discusión porque sabe que estamos el campeón de las interrupciones pues no haya ahora que irán por eso déjeme que termine Pancho y con usted que termine con usted se fijan a nivel constitucional lo que hacen es menguar la libertad de elección de parte de los papás porque en la medida que no tengamos distintos proyectos educativos para poder determinar en cuáles vamos a educar a nuestros hijos nosotros estamos menguando la libertad de enseñanza ¿cuál es la gran diferencia? que esta constitución que ustedes lo acaban de leer habla de la posibilidad de elección pero no te habla de cómo estaba garantizado en el texto constitucional actual que es el derecho a educar a los menores a eso si tú le sumas que esta constitución tiene una visión estatista respecto a la educación y establece que el financiamiento basal amigo tiene que ser al subsistema de educación pública de carácter estatal integrado por el establecimiento del estado como en casi todo el mundo como en casi todo el mundo como en casi todo el mundo pero después la norma transitoria amigo mío es la que estableció que una ley determinará que otros proyectos educativos pueden acceder al financiamiento esa baja completa yo no la veo desde la perspectiva de los sostenedores la veo desde la perspectiva de los que somos papás estás describiendo el sistema educacional francés o finlandés o italiano no no escuchemos con chico escuchemos un poquito a sí vamos a leer el artículo de nuevo vamos a leer René voy con chico contigo René el caso cerrado no déjame leer el numeral 1 del artículo 41 se garantiza la libertad de enseñanza y el deber del estado respetarla creo que con eso queda súper claro no 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 está clarito está clarito oye si le vamos a buscar el cuerpo oye pero ahí está clarito primero que me llama la atención que casi todas las cosas que dijo Pancho Rego alegando sobre la nueva constitución están más o menos expresadas en el texto pero con otras palabras más o menos expresadas pero con otras palabras obviamente no va a salir igual que lo que querían los convencionales o los sectores de la derecha y creo que por eso también en parte se ha generado una importante expectativa porque yo creo que y aquí quería partir con el principio de todo este bloque cuando tú Gonzalo dijiste que la educación era muy importante porque tiene que ver con la movilidad social pero no se trata solo de eso sino que se trata también de discutir el bien común que significa la educación se trata de discutir de la justicia social se trata de discutir de que la educación tiene que estar al servicio para mí de los sectores populares del pueblo trabajador de todos ahora ahora no justamente y por eso creo que existen muchas expectativas en amplios sectores respecto a este punto de la nueva constitución porque lo que tenemos hasta el día de hoy amparado por la constitución del 80 de Lago y de Pinochet y por el modelo de los últimos 30 años es realmente un desastre y bien lo saben los profesores bien lo saben los trabajadores de la educación porque hay salario de impago porque no se pagan las cotizaciones previsionales porque hay liceos que se llueven que los niños pasan frío etcétera entonces ahora entonces ahora yo creo que el llamado precisamente es a que no nos confiemos porque precisamente como decían como decían los panelistas del frente luego y acá también toda esta toda esta discusión todo este contenido va a quedar sujeto a ley y quienes van a ser los que van a legislar bueno los partidos tradicionales que hoy están en el Congreso entonces yo creo que el llamado pero déjame cerrar Gonzalo déjame cerrar déjame cerrar entonces yo creo que precisamente el llamado es como tal como han venido haciendo profesores en Estación Central en Antofagasta en Calama en Barrancas protestando contra los servicios locales de educación o contra la situación impaga de sus previsiones es que hay que organizarse hay que movilizarse para que las demandas y las expectativas de la y los profesores de los estudiantes los trabajadores de la educación realmente se cumplan porque es la única forma de garantizar Gonzalo yo hablé con mi equipo les pedí 10 segundos lo que vamos a conversar llegamos a la verdad pero las palabras las palabras en la constitución no son valedictas cada palabra es muy importante a nivel de texto constitucional por eso cuando se consagra el derecho de deber preferente de los padres a educar a sus hijos en este borrador de texto constitucional se invierte se invierte y es el Estado y dice que la educación es un deber primordial del Estado ya verónica ya o Pancho le está diciendo la pega a la prueba oye a mi me llama mucho la atención que se ha hablado de sostenedores colegios particulares pero quien habla de la educación pública no se ha hablado acerca de la educación pública el borrador de la convención el borrador de la convención muchas gracias de eso tenemos desde el artículo 36 tenemos hasta el artículo 43 que habla acerca de la educación pública que hoy día está crítica a los sectores más pobres y más populares de nuestro país tenemos colegios municipales que están completamente abandonados por los municipios tenemos baños que no pueden sostenerse y mantenerse tenemos profesores que lamentablemente no pueden dar con 45 alumnos por sala tenemos una educación pública decadente por lo tanto quienes debemos llevar a nuestros hijos a los colegios particulares subvencionados tenemos que restar dinero de nuestra alimentación para poder llevar a nuestros hijos a los colegios particulares subvencionados pero quien se hace cargo de eso de esta falencia de las otras necesidades que tenemos como comunidades como personas que tienen algún problema con lo que estoy diciendo le molesta que hablo ese tema no es que me quieren interrumpir me quieren interrumpir por lo tanto quien se hace cargo del estado quien se hace cargo de este estado crítico que tenemos que vivir las familias que hoy día tenemos que restar plata de nuestras mensualidades de nuestras rentas que son precarias muchas veces para poder costear ciertos colegios que tengan una mayor calidad en la educación yo tuve a mi hijo en un colegio municipal y los tuve que cambiar a uno particular subvencionado porque existían graves falencias mi hijo sufrió bullying que también es una violencia de la cual no se habla en los colegios y hoy día el estado debe garantizar una buena educación integral para todos los niños y niñas incluso por sobre todo a los niños con discapacidad a los niños con diversidad yo unos poquitos segundos no te estaba interrumpiendo te estaba levantando la mano quiero leer una norma una propuesta nuestra que fue rechazada ya entonces que la libertad de enseñanza que está también protegida que incluye dicen algunos el derecho preferente de los padres educar a su hijo esto fue rechazado el día 11 de mayo por el pleno de la convención y dice los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones y creencias la conciencia de los niños es inviolable se le prohíbe al estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento político rechazada esta norma por 93 votos en contra y solamente 39 a favor yo tengo clara mis convicciones el problema es como yo puedo acceder como yo accedo según en base a mis convicciones ahí hay un problema importante también que se omite porque yo puedo tener mis creencias yo quiero educar a mi hijo en el mejor colegio pero como yo accedo que me garantiza que mi hijo pueda acceder a un buen colegio los pobres a los colegios pobres a los colegios municipales abandonados y segregados los que podemos pagar si podemos llevar a nuestro niño yo al menos no he ido a ningún colegio particular yo también estudié en colegio municipal y después estamos hablando del derecho preferente de los padres es que tú omites la posibilidad de que nosotros podamos acceder tengo que saludar tengo que saludar a un patrocinador gente que nos está apoyando en Sin Filtro Inversión Global señoras y señores ahí está apareciendo abajo compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas de 750 mil pesos mensuales gracias por estar en Sin Filtro y seguimos debate calentito me quedan pocos minutos no Cami ¿cuánto me queda? 19 minutos y de verdad quiero agradecerles la pasión los argumentos la energía porque me encanta este tema me encanta como lo están haciendo Silvia te quiero escuchar y después paso por acá a pesar de que no merecemos tu corbata la próxima semana dos puntos yo no le encuentro toda la razón de Verónica toda la razón tenemos que mejorar tenemos que mejorar la calidad de nuestra educación pero la calidad de la educación Verónica lamentablemente no se mejora con la constitución tú revisas las constituciones por ejemplo la colombiana la brasilera la boliviana ¿verdad? donde está la calidad de la educación y muchos atributos y en esos países no ha mejorado un ápice la calidad de la educación no ha mejorado ni siquiera la inversión del Estado en la educación y los países que tienen excelentes sistemas educativos son súper austeros y no prometen nada tenemos una deuda con la educación de todas maneras eso se hace con políticas públicas con recursos con el Estado y con el gobierno no con la constitución y segundo da uno yo encuentro que fuiste demasiado severo con los 30 años que nos han gobernado en Chile porque te quiero decir que en estos 50 años la pobreza bajó de 59% y la calidad de la educación fíjate que mejoró somos el tercer país de la OCDE que más mejoró la calidad de la educación en sus últimos 20 años y Chile hoy día dentro de Latinoamérica se posiciona número uno y tiene el mayor acceso a la educación superior donde más niños vulnerables ingresan a la educación superior que todos los otros países de la región incluso que países de Europa entonces tenemos un problema tenemos un problema tenemos que mejorar muchísimo pero no lo hemos hecho todo mal Magdalena Mervila usted es profesora del mundo de la educación yo lo que quiero plantear es que hay que poner el foco en qué es la educación pero primero voy a irme un poco al tema del texto porque aquí hay un espíritu que no se puede olvidar aquí hay un espíritu profundo estatista en toda la en toda la constitución que básicamente aunque no elimina al privado si lo priva o potencialmente lo priva de los recursos o sea si hay un colegio particular subvencionado que sea confesional en el fondo o bien evangélico o bien católico porque dice que la educación tiene que ser laica para recibir los recursos por lo tanto por lo tanto ojo abre la puerta para eso sin duda vamos a plantear ahí una cosa bien importante para el estatal para el estatal Silvia te lo está aclarando déjame completar el argumento a lo que voy yo aquí es que hay un espíritu estatal y aquí hay una cosa que yo lo digo como historiadora la única educación realmente real de una persona voy a decir algo que a lo mejor va a hablar súper políticamente incorrecto pero es la autoeducación ustedes saben que hace 200 años no existían los colegios los colegios son una invención tremendamente nueva las universidades tienen mil años los colegios no la gente tenía autoeducación existían algunas instituciones que estaban vinculadas a la iglesia o un señor cualquiera abría en su casa porque sabía alguna cosa y tenía niños y enseñaban cosas distintas no existía un currículum unitario y hay una cosa muy importante en el momento en que los estados se dieron cuenta del poder político que tiene el aula se comenzaron a interesar en la educación yo soy una convencida que de todas maneras la única educación que tiene un interés de educar es la que viene de los padres porque el estado tiene un interés político puesto en la educación yo soy una convencida que el estado nunca ha querido que haya buena educación porque no le conviene porque entendamos que mientras más ignorantes la gente más fácil de manipular son entendamos que ¿de qué se sacó? la historia ¿ustedes creen que es casualidad? una nación sin conciencia es manipulable se sacó la filosofía ¿para qué? para que no tengan capacidad de pensamiento crítico aquí hay toda una cosa que se fue manipulando en el tiempo con una intención política y si no son capaces de darse cuenta de eso eso es lo que estamos cosechando hoy día y los colegios públicos sin lugar a duda la educación pública bajó muchísimo pero aquí también se metió la ideología la politización que se metió dentro para usarlo con fines políticos lo usaron de carne de cañón para provocar la revolución hoy día tuvimos los gobernadores blancos nuevamente en la calle así que aquí no vengan a sacarse la suerte en Tejitanos esto lo provocaron con una intención política conseguir el poder ya pongamos un poco de calma sobre todo para que la gente pueda entender bien ya se ha reconocido acá por el plan del frente que la educación particular subvencionada si va a seguir existiendo se ha reconocido que los padres podrán elegir el colegio podrán elegir el colegio pero no me interrumpan por favor déjenme con calma hablar podrán podrán los padres elegir el colegio de sus hijos se reconoce que es así ahora como y yo les quiero agregar algo más la gente podrá seguir educando a sus hijos en sus casas no haber una agencia del estado que se va a meter en la casa y le va a impedir que usted eduque a sus hijos como señalan acá que podría eso verse en peligro no, no va a ocurrir eso la gente va a poder seguir educando a sus hijos en sus casas y va a ser la primera y la principal educación que van a recibir los niños y niñas que es la de sus padres madre o de sus tutores eso va a seguir siendo así pero además quiero decirle que esta constitución y les invito a leer los ocho artículos son ocho artículos de educación perdón nueve nueve artículos de educación del 35 al 41 y les quiero pedir lo siguiente que lo lean y lo estudien porque les quiero decir acaso están de acuerdo o no con definiciones como esta artículo 35 son fines sus fines la educación son la construcción del bien común la justicia social el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza la conciencia ecológica la convivencia democrática entre los pueblos la prevención de la violencia y discriminación así como la adquisición de conocimientos el pensamiento crítico la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas considerando sus dimensiones cognitivas física social y emocional yo como profesor como una persona que ha dedicado su vida a la educación digo que esta definición es extraordinariamente importante esta definición no está en la constitución del 80 ni estaba en la constitución del 25 es un gran progreso que se defina de este modo la finalidad de la educación entonces en educación esta constitución es un importantísimo avance y no está en peligro ni su colegio particular subvencionado señor señor apoderado ni está en peligro que si usted quiere elegir un colegio religioso pueda hacerlo porque si sus convicciones son esas puede hacerlo lo que dice la constitución es que la constitución pública será laica la pública pero aquella que es subvencionada o aquella particular pagada particular subvencionada o particular pagada podrá seguir siendo confesional si así lo establecen los principios de colegio y no hay ningún impedimento en esta constitución para que eso sea así por lo tanto sin temor sin bravata sin fake news sin ninguna cosa que a usted le pueda asustar tenga confianza en que esta constitución en materia de educación al menos es una constitución que significa un gran avance para lo que hemos querido en la sociedad chilena por tanto tiempo solo voy a citar un caso me quedan 12 minutos muy al grano en Francia por ejemplo donde el estado determina los contenidos de la educación no solo eso sino que también los que van a la educación pública los niños y niñas tienen que ir a los colegios que les quieren en el barrio tienen que ir al colegio del barrio o sea imagínate ese estado de control que te da pavor a ti Magdalena pero eso ocurre en un país como Francia perfectamente civilizado entonces lógico entonces creo que hay aquí en juego hay dos visiones filosóficas finalmente en juego una visión de extremo individualismo como la que se ha escuchado aquí donde los padres pueden decidir todo sobre su hijo incluso sin respetar sin respetar sin respetar el sentido de la sociedad y muchas veces ni siquiera la voluntad de su hijo o hija o una visión más interdependiente como señala la propia constitución en su artículo 4 donde todos somos una sociedad y estamos relacionados y esta sociedad tiene objetivos como los que leyó el profesor Aguilar que van a ser bien común el respeto de la diversidad y la naturaleza son las dos visiones que están chocando aquí pero toda esta película de terror que ha levantado el rechazo respecto de que aquí se impone un estado maoísta de educación es completamente falsa entonces es importante que la gente en la casa lo tenga claro esa visión esa interpretación del texto es falsa y no se corresponde en absoluto con lo que está escrito como por ejemplo que se garantiza la libertad de enseñanza y el deber del estado respetarla yo encuentro super injusto que tú digas que acá estamos en una campaña del terror porque no ha sido así por lo menos en mi ánimo en general yo estoy acá en este minuto y estoy hablando de educación y no ha sido ese el ánimo por lo menos de mi parte tú si estás de Francia yo te puedo visitar Estados Unidos en Estados Unidos exactamente así existe libertad de enseñanza la libertad de enseñanza es para la gente que tiene plata y que la puede pagar el resto va a los colegios del estado y se distribuyen de forma más cerca y existen barrios con mejores colegios barrios con peores colegios hasta el mundo es predicable pero incluso en Francia en Alemania o en Estados Unidos existe no existe la libertad de cátedra como está acá la comunidad educativa no puede cambiar el proyecto educativo del sostenedor porque eso se respeta el sostenedor tiene la administración y la gestión de su proyecto educativo y existe la creación de los establecimientos libre creación de los establecimientos solo que no reciben esos del estado y eso existe en esos países acá nadie ha dicho que se va a terminar la educación privada nadie ha dicho eso lo que estamos diciendo que es muy distinto y cuál es el rol de una constitución el rol de la constitución es cerrar puertas a ciertos peligros tú quieres defender los derechos humanos ¿verdad? a rajatabla y acá lo que observamos es que hay una defensa al acceso a la educación y el derecho a la educación está eso establecido así y sin embargo en la libertad de enseñanza en lo que respecta a crear establecimientos poder administrarlos con autonomía eso no está garantizado acá tampoco está prohibido y estoy de acuerdo con ustedes no está prohibido tampoco está garantizado y eso es lo que yo echo de menos me hubiera gustado una constitución que hubiese garantizado la creación de establecimientos y la autonomía de gestión que va en contra de la libertad de cátedra en educación parmularia ¿verdad? y va en contra de que la comunidad educativa puede cambiar el proyecto educativo de ese establecimiento y puede terminar con ese proyecto educativo yo creo que esas dos cosas a mí por lo menos me hacen ruido y son simplemente inquietudes que claramente lo va a dirimir una ley que espero que sea la adecuada pero abre la puerta quiero cerrar con un par de cositas porque sé que acá esos principios que le diste Mario el problema no son los principios o tú puedes debatir algunos de esos principios el problema es que desde el momento que a nivel constitucional tú cierras que son esos principios tú delimitas inmediatamente el poder de actuación de los privados respecto a esos principios quedándote afuera a esos principios y esa es la discusión de fondo y me quiero meter no no deja de interrumpirme y me quiero meter en otro tema que es desde la perspectiva de la importancia que tiene la colaboración público estatal el 54% de la matrícula hoy en día te la otorga en los colegios particulares subvencionados el 8% es privada y el 38% son colegios del estado y todos siguen Mario te puedes callar dos segundos por favor y hoy en día 7 de cada 10 estudiantes que optan a la educación lo están haciendo como primera opción en un colegio particular subvencionado el 92% preguntémonos por qué René por favor silencio es que te encuentro muy bueno el dato preguntémonos por qué si tú quieres interrumpir acá rato hácelo por un argumento no 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 es que no te quieren interrumpir es que no lo quieren interrumpir quiero profundizar un dato excelente que estás dando a mí me interesa y quiero que lo profundices y quiero que hablemos de ese tema por favor hablemos de ese tema no no rené 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 si tú sigue hablando y sigue hablando y no le luda porque ahí hay un tema o te callas y me dejas terminar o te callas tú o te callas tú muchacho 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 un poquito de respeto muteamelo un poco muteamelo un poco a ver me quedan me quedan me quedan ocho minutos silencio no va a sino van a hablar va a hablar va a hablar horrego y va a hablar naranjo muchacho están muteados no se escuchan va a hablar horrego y va a hablar naranjo Pero por favor sin interrumpir Dos segundos Yo voy a hacer la palabra 54% de la matrícula Lo trago en los colegios particulares subvencionados Un 8% de los privados El 38% son de establecimientos estatales 7 de cada 10 estudiantes que postulan a la educación Lo hacen como primera opción en un colegio particular subvencionado El 92% de los niños Niñas y adolescentes con necesidades especiales Hoy en día estudian en colegios particulares subvencionados En la educación superior El 85% de los estudiantes Y acá hay cifras distintas Yo le digo 85, 79, 75 Prefieren establecimientos no estatales Un dato histórico, uno solo En 1950 nosotros teníamos 15.000 estudiantes en la educación superior En 1950 En 1970 pasamos a 75.000 estudiantes en la educación superior Y en la actualidad hoy en día tenemos 1.2 millones de estudiantes Que tienen la posibilidad de educarse en la educación superior Eso amigos no es por una visión estatista de la sociedad Es por una visión de colaboración del mundo público con el mundo privado Y esa es la importancia para los que somos padres Y respetamos la familia como el núcleo fundamental de la sociedad La grande cifra Mario, da uno Fue simple, ¿cierto? Fue simple Voy a ir tomando tus propias cifras Todas esas cifras van a poder seguir Esos 7 de cada 10 estudiantes que eligieron educación particular Van a poder seguir eligiéndolas Y todo eso va a poder seguir porque eso se mantiene Se consagra en la nueva constitución un sistema mixto de educación Lo que sí establece Y yo eso sí doy el punto Es que hay un énfasis, una preocupación Porque la educación pública salga del abandono en que ha estado Estatal No, yo estoy hablando No me pongas tu concepto en mi boca Ahí nos dice estatales La constitución dice pública Nos dice estatales Discúlpame, he errado el concepto Son municipales Son municipales Pero déjame terminar No puede decir que está mintiendo Déjame terminar Perdona, no pueden decir que está mintiendo Porque es campeón de la interrupción Te enojas cuando te interrumpen Pero tú eres campeón de la interrupción Sí, es parte de Entonces La educación Yo aspiro a que la educación pública tenga el desarrollo que le corresponde Los países exitosos en educación Lo hacen sobre la base de una educación pública Que tiene un fuerte apoyo del Estado público Donde se le otorga el rol que le corresponde Y Chile es una anomalía Es una anomalía de que haya tanta matrícula privada y poca pública Pero sin dejar de existir la matrícula privada No se va a prohibir No se va a eliminar Sin dejar de existir Porque además está en la tradición histórica de Chile En Chile siempre ha existido educación privada Desde antes de la dictadura militar Desde antes de la constitución del 25 Educación privada ha existido siempre Pero queremos y esta constitución Entrega herramientas para que la educación pública sea fortalecida Y no quede en el abandono en que ha estado hoy día Y entonces con un sistema donde todos van a poder elegir Que la matrícula pública Que la educación pública Sea una oferta atractiva Sea una oferta interesante Porque es la mejor Es la aspiración que tenemos Los que creemos que la educación se desarrolla a través Fundamentalmente de la educación pública Porque no discrimina Porque es para todo Porque es incluyente Y por último decirte con esto cierro La constitución del 80 no tiene una sola mención A las personas con discapacidad Y aquí en el artículo 36 dice El Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales A personas con discapacidad y en riesgo de exclusión Mejora la situación de las personas con discapacidad O con necesidad educativa especial La propuesta de nueva constitución que tenemos Rocío Inciso 6 Yo quiero decir dos cosas muy breves La primera es que estos fines y principios A los que se tienen que someter todos La comunidad educativa Los profesores Los establecimientos De cualquier naturaleza No son neutrales Y en manos del Estado No enseñan Pueden potencialmente adoctrinar ¿Te molesta la capacidad creadora, Rocío? Y adoctrinar ¿Me va a interrumpir? El desarrollo integral de las personas ¿Qué concepto te molesta? Acabo de comentarles una norma que se rechazó Que le prohibía al Estado Adoctrinar a los niños ¿Qué te molesta? Eso es lo primero que quería decir O sea, poder existir libertad de enseñanza Sí, siempre que te arrodilles a los fines y principios Que los convencionales quisieron Sí, pero ¿cuáles son principios que te molestan? La, 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 ¿qué puedo hacer? ¿Puedo terminar la idea? Profesor, profesor, que termine Rocío Y lo segundo es que me llama la atención Que el señor Aguilera haya repetido En tres o cuatro oportunidades aquí Tranquilos, chilenos Porque los establecimientos particulares Subvencionados van a seguir existiendo Y eso es porque estamos insertos En una campaña electoral Porque en el borrador de la convención No hay ni una palabra Respecto de dos cosas Que para mí son fundamentales Y para las familias Que nos están viendo también La primera, el derecho preferente De los padres educar a su hijo No está ¿Cómo que no? En el borrador No está Y lo segundo No está Y por favor me leen ¿Dónde está? Eso no es así Y lo segundo Y lo segundo Es que tampoco está el derecho A crear y sostener Establecimiento O proyecto educativo Según la libertad Según los intereses Que tengan la familia O los padres Eso tampoco está Jugué usted señor en la casa Leemos de nuevo La libertad de padres Madres En tres minutos A ver vamos René Derecho Derecho De los padres Por eso Derecho de los padres A educar a su hijo No está Tres minutos Dame un minuto René el once de mayo Lo rechazaron Hace quince minutos Un minuto para cada uno Hace quince minutos Lo tengo contado Aquí por el pleno Verónica Verónica por favor No Evidentemente El problema Cuando se habla De libertad de enseñanza No se habla De que esto es un derecho Totalmente formal Porque en realidad No existe mucha libertad Para las grandes mayorías Para elegir realmente Cuando uno habla De cifras macroeconómicas De cómo ha crecido La matrícula estudiantil Universitaria O de la educación superior Son cifras que no dicen mucho Si no entendemos Que hay de fondo Porque no se explica El aumento De la matrícula privada Primero en educación básica En la educación escolar Sin el desmantelamiento De la educación pública Y el traspaso De los colegios De los liceos A las municipalidades Que no tenían Que son instituciones O entidades Sin capacidad educativa Y que ha generado Una crisis profunda En la educación pública No se explica tampoco El crecimiento De la matrícula En la educación superior Sin considerar Que la dictadura Garantizó que ese Fue un nicho De negocio Para grandes empresarios Internacionales Nacionales Y también para partidos Políticos como la UDI Que tiene muy bien sentadito En directores de las universidades Como la Universidad del Desarrollo A militantes de sus partidos Entonces Lo que aquí hay que aclarar Es que se convirtió La educación En un nicho de negocio A costa de los sueños Y del endeudamiento De enorme cantidad De los pobres Me quedan dos minutos Quiero hablar con Silvia Y con Mario Silvia Si Respecto a la desmunicipalización Que no resultó en Chile Te cuesta toda la razón Dauno Te quiero decir Que era una tendencia Internacional Y que la gran mayoría De los países exitosos Del mundo La educación estatal Está en manos De los municipios En Chile claramente Fracasó Y respecto a la educación superior La ley De la dictadura Establecía que no Se permitía el lucro Se violó esa ley A vista y paciencia De la concertación Especialmente Que fue cuando más creció La educación superior Y sin embargo Y sin embargo Con todas las críticas Que vamos a tener A la educación superior en Chile Ha sido un tremendo motor De movilidad social Y todavía los jóvenes Que terminan Y egresan De la educación superior Ganan muchísimo más recursos Que los jóvenes Que no ingresaron a ella Y eso explica En gran parte Que Chile haya pasado Del 50% de pobreza A un 9% de pobreza Y que tengamos las cifras mejores De Latinoamérica Yo creo que No hay que ocultar La trayectoria Oye Estos principios Que acá se cuestionan Porque supuestamente Entonces Alguien va a tener que regirse Si se pone un colegio Por estos principios Son los principios universales Y yo pregunto ¿Cuáles son los que molestan? La adquisición de conocimiento El pensamiento crítico La capacidad creadora El desarrollo integral De las personas ¿Molesta la no discriminación? ¿Qué molesta? Muchas gracias Que no se va a poder Me tengo que ir Pero antes de irme Me quedan 15 segundos Quiero dejar papita ¿La cuento o no la cuento? Me acaban de avisar Me acaban de avisar Que despidos en Palacio Despidos en la moneda Por filtración De la minuta Que se mezcla Con la agenda del presidente Nos vemos mañana Muchas gracias Silva Muchas gracias Mario Muchas gracias Verónica Rocío Magdalena René Dauno Pancho Muchas gracias a todos ustedes Nos vemos mañana Chau Compra tu casa en Estados Unidos Desde 25 mil dólares Y obtén rentas Desde 750 mil pesos mensuales Con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando La presencia de internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vive una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Y Bite Me Las mejores hamburguesas Ven a conocer nuestro nuevo local En Terrazas Mall Plaza Gaña Bite Me Natural Burgers Presentaron Sin Filtros Con Silikas Toca Gracias.